El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Buenos Aires II ha denunciado invasión de espacio público por parte de un vecino que afecta obra proyectada por la Corporación Autónoma de Santander Cas en este sector de la Comuna 1 del Distrito. Esta problemática se da que el señor quiere construir un muro de contención porque quiere hacer como especie un parqueadero o un garaje para su carro. Es algo personal que no beneficia a la mayoría de la comunidad en general. Nosotros le dijimos a él, en cabeza de Jaime Rojas y este servidor, que él debe hacer su garaje dentro de su propiedad y que para que guarde su carro dentro de su casa. Otros miembros de esta Junta acompañan al dinatario comunal en su denuncia. De momento no va a haber un obstáculo para darle la continuidad al proceso de canalización del barrio porque personas ajenas o ajenas, no, los mismos vecinos de aquí del barrio están optando por invadir espacios públicos. Entonces nosotros lo que queremos es que haya un provecho de toda la comunidad y no para cuestiones personales, solo por beneficio personal. La Junta de Acción Comunal del Barrio Buenos Aires II hace el llamado al distrito para que a través de la Secretaría de Planeación tome cartas en el asunto.